Hola, buenos días. Bueno, para seguir con lo que decía mi compañero Cristian, dentro de la realidad chilena, a diferencia de que el resto de Latinoamérica, los 90 no fue un periodo de lucha ni de algidez de propuestas o de experiencias, sino que a raíz del movimiento social que fue impulsado por los estudiantes del movimiento pingüino, el 2001, 2006, 2011, fue un detonante, un gatillador, de este aumento y profundización de las propuestas e experiencias en el ámbito educativo. En el ámbito de las propuestas, tenemos propuestas que vienen desde la academia, desde los propios estudiantes y, en menor manera, desde una pequeña parte del profesorado. Sin embargo, las propuestas que vienen desde la academia o de los propios estudiantes se quedan en exigencia, en peticiones mínimas al Estado, como son la redefinición del rol público del Estado, que en Chile actualmente la educación es un bien de mercado. Y le piden al Estado que redefina el rol público, siendo que la educación no sea un bien de consumo, sino que sea un derecho social. Y, además, retoman un poco las experiencias pasadas y exigen el control comunitario con financiamiento basal desde el gobierno. Sin embargo, se quedan solamente en el peticionismo y no profundizan más en elementos pedagógicos o curriculares. Además, el movimiento de los estudiantes exige el pase escolar gratuito todo el año, que en Chile no existe, que funciona de marzo a diciembre y el verano los escolares no pueden subir al transporte público como estudiantes. Y desde los movimientos de los profesores, destacamos la experiencia de las escuelas públicas comunitarias, propuestas de otra educación para una nueva sociedad. Dentro de esta propuesta, que es la que nosotros hemos trabajado, principalmente en el área económica, proponemos que el gobierno, al igual que lo que proponen los estudiantes y desde la academia, es que sea el gobierno el que financie nuestra educación, pero con control comunitario. Tenemos claro que si pedimos control comunitario de los recursos estatales, que son los propios recursos que nosotros generamos, se cae el gobierno, se cae en todas las experiencias. Que es como lo que pasó durante la dictadura militar. Sin embargo, creemos que esta experiencia tiene que generar lo que llamamos autogestión comunitaria. Tienen que autogestionar su propio recurso, crear esta otra economía desde las bases, desde la educación misma, para hacer en un futuro autosustentable, sin que el gobierno o el gobierno de turno financie esta escuela. En el ámbito pedagógico, proponemos los horizontes pedagógicos de la anti-autoridad, la solidaridad, el feminismo, lo decolonial, para no solamente en la teoría tener este otro mundo, sino que prefigurar desde la propia aula este nuevo mundo que queremos. Y en el ámbito curricular, se propone que sean las propias comunidades, creando un currículum territorializado emergente, sean las propias comunidades lo que digan el qué, el para qué y el por qué educarse. Sin embargo, tenemos claro que sin propuesta no hay lucha, pero sin experiencia estas propuestas se quedan en la nada. Por tanto, queremos destacar tres propuestas, o sea, tres experiencias dentro del ámbito de En Chile, que son el Jardín, Mi Pequeño Mundo Organizado, que viene desde el movimiento de pobladores, que nace desde la necesidad de las propias madres y pables del movimiento popular, que si bien estuvo un corto tiempo financiado por el Estado, este financiamiento se cortó, pero sigue a través de la autogestión comunitaria. Siguen por el compromiso de los padres y de los educadores populares de generar sus propios discursos y seguir sustentándose. También tenemos el Colegio Pablo Freire, que trabaja jóvenes y adultos, si bien está dentro del sistema escolar, es subvencionado por el Estado, trabaja con una subvención precaria y con endeudamiento. Los compañeros del Colegio Pablo Freire tienen que pagar más de 2 o 3 millones de pesos chilenos mensualmente para pagar préstamos que tuvieron que pedir para construir el colegio. Y el último grupo de experiencias son la Escuela Comunitaria La Bandera, Escuelas Públicas Comunitarias de Valparaíso de Chile y la Universidad Popular Curagime, que trabajamos a lo que podríamos llamar al margen del Estado, que si bien trabajamos con programas estatales, es la tercerización máxima de la educación, donde la subvención estatal o el financiamiento del Estado llega a través de, si es que los estudiantes pasan pruebas, recibimos la subvención. Si los estudiantes no pasan su prueba estandarizada, no existe subvención. Por tanto, las perspectivas que vemos desde esta propuesta y de esta experiencia es que se mantienen elementos comunes de experiencias pasadas. También que tenemos un movimiento diverso y fragmentado, que si bien existen muchos encuentros, muchas instancias de vernos, de juntarnos, no existen estrategias comunes. Existe diversidad en la confianza que se le tiene al Estado, alguna experiencia que trabaja dentro del Estado, otra totalmente fuera, como sería mi pequeño mundo organizado actualmente, y otras que trabajamos al margen del Estado. Por tanto, somos un movimiento muy diverso. Y algo que es transversal a toda esta experiencia y a toda esta propuesta es la precariedad material, que muchas veces nos impide discutir los temas importantes por anteponer la subsistencia, la vida. En este sentido, vemos algunos balances de las experiencias presentadas. Que existe un rescate en la memoria social del movimiento popular en torno a lo educativo, que en conjunto a esto existe una reconstrucción de los lazos sociales, que hay una necesidad y un deseo de conocernos, de vernos, de ver al otro, de saber que no estamos solos en la lucha. Algo que nos quitó la dictadura, algo que la memoria social eliminó incluso desde los planes y programas que estaban en los colegios, que no existía la dictadura. También que existen elementos comunes de experiencias actuales con pasadas son vistas a la luz del presente e implícitamente dan cuenta de la continuidad de un proyecto histórico popular. Si bien tenemos claro que dan cuenta de un proyecto histórico popular, sabemos que no hay recetas revolucionarias. Sabemos que no hay revoluciones ni experiencias que hayan que seguir al pie de la letra sin criticarlas. Pero ocupamos toda esta experiencia, todas estas propuestas como un espejo en el cual nos miramos y en el cual aprendemos. Y así seguimos avanzando. A diferencia de la experiencia pasada, lo actual no presenta una estrategia colectiva clara de construcción. Sabemos que el capitalismo siempre usa a los pobres y enfrenta a los pobres con los pobres. Y nos divide en cada experiencia de lucha y trata de vivirnos. Y esa es una de las mayores razones por qué no existe esta estrategia colectiva, esta construcción a largo plazo. Existen muchos encuentros, incluso el profesor Tomás fue uno en Chile la semana pasada. Pero cada experiencia, cada escuela levanta su encuentro aparte. No existe una estrategia común. Y los posibles desafíos que vemos desde el análisis de esta experiencia y esta propuesta es fortalecer la memoria social del movimiento popular en relación a la reconstrucción de un proyecto histórico popular. Es prefigurar ese nuevo mundo que queremos a través de la reconstrucción de este proyecto popular. Sembrando esas semillas de resistencia que se nos fueron arretadas durante la dictadura y por la alegría que dijo mi compañera durante los 90. Tenemos sí o sí que superar la fragmentación en función de este proyecto, de la construcción de este proyecto educativo popular a través de una estrategia colectiva que sume las diversidades. que no sé si sea dejar la ideología como decía el profesor a algún lado, sino que juntarnos en la práctica. Que la práctica es lo que haga el proyecto y no entorpezca la ideología pero tampoco esconderla. Por ejemplo, en esta escuela hay muchos compañeros que son ácratas, muchos compañeros marxistas, muchos compañeros que no se reconocen ninguna ideología, pero la práctica, la construcción de un proyecto emancipatorio popular en el entorno de la educación es lo que nos une. Y algo que de verdad no sabemos cómo hacerlo es cómo superar las carencias materiales. Tratamos y tratamos, hemos postulado proyectos gubernamentales, trabajamos 100% con la autogestión, pero cuando trabajamos con la autogestión nos quita tiempo de familia, tiempo del trabajo asalariado. Es un círculo vicioso que de verdad desde Chile, desde nuestra experiencia, no sabemos cómo superar. Gracias. 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 Gracias.